Más información para recordar detalles de lo que va a ocurrir desde hoy hasta el domingo en el Museo del Cine, varias actividades, para eso está en línea Héctor Tallarico, con él vamos a hablar. Héctor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, Tito, buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Héctor, bueno, preparándote para otro fin de semana muy movido en el Museo, con muchas actividades. Sí, sí, estamos trabajando duro porque, bueno, se nos vienen tres días con muchas visitas, con muchas actividades, y bueno, dentro de cansado, pero contento porque, bueno, estamos dándole este fin de semana todo lo que tiene que ver con la cinematografía, ¿no? Bien, recordanos cómo es el programa de actividades. Va a comenzar hoy, tipo 20-30 más o menos, con la presentación del libro de Claudio Arditi, que es donde él cuenta su vida dedicada a la cinematografía, es un técnico especializado en todo lo que tiene que ver con cine analógico, y bueno, es un libro que presentó en Buenos Aires y ahora lo va a hacer acá en Pehuajó, tiene pasión y vida, se llama el libro, y luego vamos a proyectar la película Continuará, que es una película que tiene que ver precisamente con la actualidad de la cinematografía. Ayer Claudio explicó mejor que yo todo lo que tiene que ver con el guión y el argumento de la película, en donde se da a entender los problemas que tiene el cine digital respecto a lo que fue tradicionalmente el cine analógico de película de 35 milímetros, ¿no? Que es el cine que presentamos acá en el museo, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a comenzar con esto, repetimos el mismo programa el domingo, ya que el sábado a las 19.30 horas vamos a recibir acá en el museo al presidente del INCA, Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, el doctor Carlos Pirovano, quien va a dar una charla sobre el presente del INCA, y va a haber un debate sobre el fin que tiene el INCA y la problemática actual, ¿no? Así que bueno, es un programa bastante variado, con muchas visitas, con cosas nuevas, y bueno, estamos dándole nuevamente a la gente un aporte nuevamente cultural y artístico, que bueno, que viene bien para Pebojón. Totalmente. Vamos a reiterar Héctor, los horarios, sobre todo la presentación del libro y la película. Y más o menos 20.30, hacemos la presentación del libro y arrancamos con la película. Realmente es muy interesante, es una película muy interesante, que ya se estrenó en el Gomón, ya en Buenos Aires, y bueno, y ahora sale al interior, y bueno, en la provincia de Buenos Aires somos los primeros en estrenar la película, ¿no? Bien. Así que bueno, los esperamos a todos, va a ser un fin de semana intenso, digamos así, pero bueno, tratando de cerrar el año lo mejor posible, y ya voy anticipando que para diciembre vamos a tener en funcionamiento el último equipo que se fabricó en cine analógico, es una Christie americana, que la teníamos en exposición, pero precisamente vamos a aprovechar que viene Claudio a Pebojón para que la instale y la ponga en funcionamiento. Y como se cumplen 10 años del estreno de la película Interstellar, que es una de las mejores películas que se hicieron últimamente, y bueno, acá en el museo tenemos una copia en 35 milímetros, nueva, impecable, así que se está volviendo a estrenar 10 años después en el mundo esta película, y ahora en diciembre la vamos a volver a pasar en el formato original Interstellar, para los que les gusta todo lo que tiene que ver con la ficción y no tan ficción, es una película realmente muy muy linda para ver. Así que bueno, les adelanto lo que viene para el diciembre, y los invitamos este fin de semana a concurrir al museo para ver las actividades que hay, la charla de Pirovano mañana, que pedimos que si es posible nos reserven al 11 59 32 76 20, porque bueno, la asistencia va a ser concurrida, ¿no? Bien, Héctor, la importancia para el Museo del Cine de recibir a gente entendida en el tema y que valora exactamente lo que tiene el museo. Digo, para muchos, como ya lo hemos hablado en la noche de los museos, para muchos las colecciones y los museos y demás suelen ser cosas viejas guardadas, ¿no? El que no entiende lo ve de esa manera, pero digo, hoy está llegando a Pehuajó gente que sabe, que entiende y que colaboró mucho también con lo que es la conformación de tu museo. Es que, ¿sabés qué? Es imposible, imposible armar un museo de estas características sin apoyo, sin colaboración, sin gente que realmente te ponga el hombro y te ayude. Ten en cuenta que el cine a este nivel no es comercial, o sea, por más que vos quieras ir a comprar una película, yo te puedo asegurar que no la vas a conseguir, porque no existe un mercado, una tienda de películas, no existe. Entonces, bueno, hay que conseguir las colaboraciones necesarias, las donaciones, mucho material donado ahí en el museo, no solamente maquinaria, sino películas. Por ejemplo, Interestelar es una película que a mí me la donaron de la Warner, de la Warner Bros., y bueno, yo tuve que firmar una documentación para que me den esa película, porque es material registrado, es material que me lo donaron porque era para un museo. Es material que no puedo yo sacar dividendos, obviamente. Es una cosa muy seria. Así que bueno, contar con gente que está en el ambiente, que conoce la... es necesario y es hasta fundamental. Por eso cuando esta gente habla de lo que hay acá, habla con fundamento, habla con conocimiento de causa, y sí, a mí me hace poner colorado cuando habla, pero bueno, Claudio es una persona que ha estado en las mejores cabinas del país, armando equipos, y bueno, él cuando viene acá disfruta, porque muchas cosas las hemos conseguido juntos con él, porque él me llamaba y me decía, Oscar, hay que desarmar tal sala en tal lado, y allá íbamos. Pero hay cosas que yo he conseguido y que son muy antiguas, y que él acá viene y se apasiona, porque bueno, los que nos gustan este tipo de cosas, es como una juguetería esto, ¿no? Claro. Y bueno, es así, es así. Bueno, sin dudas que más allá de lo que pase, vas a disfrutar de este fin de semana, y merecidísimo lo tenés, así que nos alegra mucho que recibas estas visitas, que recibas el reconocimiento, y que por supuesto la gente empiece a entender el enorme valor que tiene el Museo del Cine. Bueno, extendemos la invitación para todo, lo vamos a estar esperando, y bueno, qué sé yo, va a ser un fin de semana lindo, como para ir cerrando un año, te puedo asegurar que con mucha actividad, con muchas cosas, arrancamos allá por abril con Malvinas, con los pilotos que vinieron, después fue la organización de la noche de los museos, y en el medio hubo un montón de cosas más que se fueron dando, y estamos cerrando el año con estas visitas, y ya te digo, en diciembre tenemos preparadas algunas cositas también lindas, preparando para un 2025 que hay que mejorar, no nos podemos quedar. Nunca menos. Héctor, muchísimas gracias como siempre. Un saludo para todos, buen fin de semana, y bueno, los esperamos por el museo. Gracias a todos. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, chau, chau. Héctor Tallarico, el responsable del Museo del Cine, fin de semana a puro cine en el museo. Gracias.